Música Nosotros normalmente usábamos insecticida, lo que hacíamos es matar todo. En este caso estas frutas prácticamente no tienen insecticida, porque el control viene por otro lado, o sea que no existe el huevo. Lo que logramos nosotros es bajar la población y cada vez más. Música En el campo muchas veces nosotros vemos cosas, las necesidades de los animales. Hay animales gordos, demasiado gordos, y hay otros que están demasiado flacos. A eso nosotros le tenemos que hacer que mayor atención. En el día nosotros cambiamos unos animales, si es posible hoy se cambia de un potrero, se pasa a otro y se espera durante unos días. Y si el campo bajó demasiado, que no haiga pasto, ahí nosotros lo pasamos al potrero siguiente. Música Le doy mucha importancia a dejar semillar la pastura, por lo menos un año por medio, y eso me ha permitido aumentar mucho las especies nativas de buena calidad también. Además de la fertilización, ese manejo también es positivo para aumentar el tipo de pastura. Sobre todo a punto a mejorar las invernales, que es nuestro déficit. Música Y a la vez de poder empezar a regar y eso, podíamos producir mucho más, aumentar la producción con menos, con menos área en la pastura y todo eso. El Uruguay tiene muchos arroyos, y mucho, mucho más cantidad de agua que la que tengo yo. Vos en un cursito de 100.000 litros hora que tiene cualquier arroyo, generas 5 o 6 kilovadas en trifásica si querés. Que yo tengo un arroyo acá y pensaba hacer eso para, por lo menos, prender los 5 horas y regar con energía del arroyo. Música El negocio de la ganadería pastoril es tan simple como transformar la energía del sol, el agua y algunos nutrientes del suelo en carne. Eso que parece en realidad bastante simple, implica trabajar con dos cosas a la vez, la producción de pasto y la producción de carne. Frente a años complicados, como hemos tenido, por ejemplo, en la sequía del 2008-2009, un predio que viene con poco pasto, con los animales flacos. Viene una sequía y las pérdidas son mucho mayores, incluso se pueden llegar hasta morir animales. Música Música Su alcance es el que nosotros buscamos, que es cuidar el suelo, cuidar la materia prima donde trabajamos. Música 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 Música